Música Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se para Si les aviento un sombrero, ya verán como reparan Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le arranco a la muerte Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco una que ande sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, mamá por Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se par Si les aviento el sombrero ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toquen el quelite, también niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado y de eso todo tengo Todo me dicen el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajó a la muerte Ay, 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 mamá por Dios, por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toquen el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Soy de mero Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco una que ande sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toquen el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamacita por Dios Ay, 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 mayat Desde Juan José Ríos Vengo Dicen que nací en Guasave Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paran Si les habito el sombrero Ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que toque en Lupe Gatica Que cante el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Soy de mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una cliente sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que toque en Lupe Gatica Que cante el niño perdido Y por último el torito Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Arriba Sinaloa, raza Báilele, mamá, báilele Fue pa' mi mamá que esté en Sinaloa Pa' usted, doña Moniz Con mucho gusto Para la gente de las águilas Oiga Y zapatéllele Zapatéllele Oiga Desde Navolato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arrié Porque le he chiflo y se par Si les aviento el sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el novillo Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le arrajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Oiga Pa' que vean como me pinto Grabada en vivo y a todo color Aquí en los estudios de Lupe Gatica Dedicándola al profesor Licenciado en educación Leonardo Grave Covarrubias Y también para el profesor Licenciado en educación Francisco Javier Valencia Y también para mi compa El Pingui Que también es de Tecuala Y mi compa Raúl Pérez De por allá de la presa Nayarit Donde hay un chingo De vales nayaritas ¡Oh, oh, oh! ¡Puro Cora y Huichol! Desde Juan José Dios vengo Dicen que nací en Guasave Me dicen que soy hermero Porque de chico y se para Si les aviento el sombrero Ya verán como le para Ay, 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 ay Mamá por Dios Por Dios Borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tambora Que toquen el querite Que canten el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios ¡Ajole! Soy de Mero, Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco la gente sola Y que no tenga marido Para estar comprometido Cuando le es doble de la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios Borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios Borracho vengo Que me siga la tambora Que toquen el querite Que canten el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios ¡Uh, uh, uh! Arriba Sinaloa, raza Arriba Sinaloa, raza ¡Báilele, mamá! ¡Báilele! Fue pa' mi mamá Que esté en Sinaloa Pa' usted, doña Moniz Con mucho gusto Va de nuevo Va de nuevo Con tu permiso Hoy 19 de abril Del año 2003 En que le estamos haciendo segunda a Lupe Te habla Gatica Con banda Brusilaloa compadre Desde Juan José Ríos vengo, dicen que nací en los mochis Me dicen que soy a riel, porque les chifló y se paró Si les aviento el sombrero, ya verán cómo repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido, por último el torito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Mamá, por Dios Y arriba to' por los apos, compadre Y también la bolato Y el raúle Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo Todo me dicen el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le arranco a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamacita, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora, que toque Lupe Gatica Que canta el niño perdido Por último el torito, pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamacita, por Dios Y arriba wasabi, compadre Y el faune Soy de Cherrio, Sinaloa, donde se rompen las olas Me gustan a quien de sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la boda Ay, ay, ay Mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido Por último el torito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Desde el abuelo provengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy Ariel Porque le chiflo y se par Si les aviento el sombrero Ya verán cómo reparar Ay, ay, ay Mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado y de eso me detengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rago a la muerte Ay, ay, ay Ay, madre por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy de Nero, Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el novillo Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¡Ay mamacita por Dios! Música 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 Música